Este es un documental sobre un director que todo mundo conocemos, justamente lo acabo de mencionar, es Steven Spielberg. Así se llama el documental, Steven Spielberg. Si te gusta el cine en general, te encantará este documental. Si no, si no te interesa nada de cómo se hace el cine, de cómo se hacen las producciones hollywoodenses o las megaproducciones que ya existen, pues no, te va a aburrir porque es un documental de dos horas veinte, si tiene una duración un poco larga para un documental. Este está un poco pesado hasta cierto punto porque es una entrevista con Steven Spielberg, con sus papás, con sus hermanas, con personas que han trabajado con ellos, con un buen de directores de la época, con este sale George Lucas, sale Martin Scorsese, sale Kate Capsule, sale el que hizo El Padrino, Francis Corpocula. O sea, salen directores bastante buenos, hablan de sobre Steven Spielberg, básicamente. Te cuentan desde su primera película, o bueno, desde antes de su primera película, de hecho, que fueron cortos o películas que hizo con sus familiares. Y como le gustaba mucho el terror y asustaba a sus hermanas haciendo películas y cosas así, hasta pues la última que fue, bueno, no, la última antes de que hicieran ese documental, que fue justamente la de, ay, 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 no me acuerdo cómo se llama, este, la de, ahorita te digo cómo se llama, la última que mencionan en esa peli, Lincoln sí la mencionaron, Puente de Espías también, creo que la última que mencionan en esa película es la de El Buen Amigo Gigante, este, bueno, en ese documental, de ahí hicieron el documental, ajá, exactamente, El Buen Amigo Gigante. Después de ello, pues hizo The Post, hizo Ready Player One, Bumblebee, y la de Indiana Jones, que también salió, Jurassic World. Te mencionan todas, el cómo hizo un hype pero cabroncísimo con la de Tiburón, por ejemplo, el cómo es que... Es que Steven Spielberg es el inventor del Blockbuster. Exactamente, exactamente, o sea, la gente empezó a hablar de Tiburón al punto de que la sacó justamente en verano, la gente empezó a decir, ah, es que yo vi tiburones en la playa y cosas así, eso hizo que la película hiciera un borlote pero cabroncísimo, este, por cierto, Tiburón le salió carísima, él puso mucho dinero para esa película, o sea, dinero personal, decían que siempre se zafaba de los horarios, siempre se zafaba de los, de las fechas límites, como se sabe, las productores o las producciones te dan, ah, pues tienes 40 días para grabarla, no te puedes pasar de eso porque si te pasas nos va a costar más dinero y, pues no, siempre se pasaba, siempre, este, y justamente creo que con, con la película de encuentros cercanos del tercer tipo, fue con la que no, con la que empezó a remedirse un poco con ese sentido en las producciones, ya no confiaban tanto en él, este, después mencionan pues Indiana Jones, que fue una de sus franquicias muy fuertes, mencionan igual por ahí las películas de Star Wars, que son sus amigos, o sea, eran el grupo de inadaptados que se juntaban a hacer películas y todos eran amigos, o sea, Martin Scrocese, George Lucas, Steven Spielberg, este, Francis Ford Gopola, este, había otro director que no me acuerdo cómo se llama, este, todos ellos se juntaban, así como, a contarse sus películas, James, ¿qué? Cameron, no, Arthur, Cameron, James Cameron, James Cameron también, ajá, James Cameron también, o sea, eran los directores que se juntaban y se mostraban las películas y cosas así, por ejemplo, cuentan como, este, este, George Lucas les mostró, la, el primer corte de, de Star Wars, y todos dijeron, no, bueno, Martin Scrocese dijo, no, esa película, ¿qué? No la entendí ni madre, los personajes no tenían objetivos, y que este Steven Spielberg fue lo único que le dijo, no, esta película va a romperla, vas a crear algo hermoso y cosas así, o sea, cuentan mucho eso, ¿no? Como la, su vida, básicamente, está bastante interesante, como cuentan, pues, que él creó Indiana Jones, por hacer competencia juntamente con sus amigos, después hizo E.T., después, este, participó en Volver al Futuro, El Imperio del Sol, que fue una de sus películas más dramáticas, se podría decir, y, Jurassic Park, como la gente lo tenía, Jurassic Park, como la gente lo tenía como categorizado, por películas, eh, blockbosteras, o sea, sin un tema serio, ¿no? Sí, si eran películas que hacían mucho dinero, pero no eran películas con un tema, pues, serio, ¿no? O que diera, exactamente, exactamente, blockbosteras, o The Blockboster, entonces, le criticaron mucho cuando hicieron la lista de Schiffler, y él cuenta así como de, ah, es que la gente decía, los críticos mencionaban, este, ahora ya quieres empezar a hacer películas serias, o, ¿por qué ya quieres cambiar de este pedo? Cosas así, ¿no? Y de ahí empezó a hacer películas un poco más, pues, serias, como cierto punto, Rescatando al Soldado Brian, Atrápame Si Puedes, La Terminal con Tom Hanks, La Terminal, que es buenísima, Memorias de una Geisha, este, Las Aventuras de Tintén, que, o sea, aunque sea fantástica, es seria, bueno, de las últimas, The Post, que es una peli súper seria, sobre periodismo, y muy buenísima, y un tema buenísimo, muy polémico, el tema de, cómo poner a la luz las cosas que, que hacen ciertas personas, bastante influyentes en nuestra sociedad, llamada iglesia, No, es buenísima, es muy buena, la peli, bueno, el documental, cuentan mucho también la historia, de cómo él tenía descendencia judía, o bueno, tiene descendencia judía, no ha fallecido, este, y no se sentía orgulloso de ello, en la juventud, y después empezó a sentir más orgullo sobre ello, por eso hizo la lista de Schiffler, este, cosas así, o sea, en general, es una película muy buena, este, como todos, o muchos directores, es el hijo, o el chico raro del pueblo, se podría decir, que se la pasaba, o solo, haciendo películas, o creando historias, o cosas así, este, y, pues en general, es bastante bueno, si te gusta el cine, velo, el documental, se llama Spielberg, como tal, Spielberg, bueno, suena muy interesante, está, está, sí, 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 en HBO, lo pueden ver, sí, 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 Gracias.